Es el pesante que conduce a la sesión Muchas gracias Es el que se está viendo todos ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡No le sigas a los dos! ¡Ah! ¡Qué chiva la vida que está el tarro! Me gusta más que los rayos Es que la vega No te empates conmigo Joder, que vengo esto 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 Joder, que vengo esto